Hoy hablamos de los monumentos, si hoy hablamos de esto porque es muy importante recordar que en varios lugares de La Paz o en su ciudad donde usted se encuentra deben existir similares monumentos a este, pero realmente le damos la importancia, hay el cuidado, bueno Claudio está junto a nosotros, muy tempranito buenos días, que gusto saludarte. Buenos días Héctor, es genial poder ver este monumento, no pintarrajeado, ya cuidado, usualmente no es así y lo sabemos, cuando venimos a este lugar es para lamentablemente decir que lo habían pintado en cuanto hay manifestaciones y otro tipo de cosas, pero hoy 18 de abril, bueno, es muy importante porque se promueve el patrimonio cultural, el cuidado de estos monumentos que los podemos encontrar en distintos países, en distintas partes de nuestra ciudad y que tienen ese valor. Y que muchas veces no será efectivamente desde 1982 que la UNESCO promueve el cuidado de los mismos porque es muy importante promover a través de eso también la educación, promover la cultura y todo lo que significa y contempla. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en el monumento al mariscal de Ayacucho y tiene mucho significado porque nosotros podemos conocer la historia a través de los mismos o por lo menos interesarnos en la misma e interiorizar acerca de ella. Y como te decía, es de gran valor poder encontrarlo de esta manera, tenemos muchos en distintas partes de nuestra ciudad, es muy importante poder cuidarlos, pero muchas veces no se lo hace, así que hoy 18 de abril se celebra eso, se promueve el patrimonio cultural y sobre todo el cuidado y ser responsable con todos estos monumentos que tenemos en la ciudad Héctor. Hay ciertos grupos que en ciertas épocas del año llegan y pintarrajean estos monumentos o por lo menos las bases, pero no tienen la culpa. Y realmente en estos lugares es donde se pide por favor a la ciudadanía, cuidado, protección, porque como les digo al fin y al cabo, si hay alguna protesta, si hay algo similar, no tienen prácticamente la culpa, llamémoslo así, porque hay varios de estos lugares que han sido restaurados en varias ocasiones. Y bueno, hoy justamente nosotros queremos dar un compilado de algunos de estos monumentos, chicos. Así es, estábamos revisando algunos monumentos que han sido dañados, como bien decía Héctor, este es Cristóbal Colón. En pleno centro de la ciudad, Prado. Sí, ahí está. Cristóbal Colón. Hay diferentes mensajes, ¿no? Cierto, y está muy cerca al comando de la policía boliviana, departamental, pero aún así han pintarrajeado este lugar. Bueno, lo hacen en horarios nocturnos, con mensajes que tienen que ver con la llegada de Cristóbal Colón también, que bueno, es parte de la historia naturalmente. Este es Simón Bolívar. Simón Bolívar. Que también está en pleno centro de la ciudad. Y esto le estamos mostrando también para que la gente conozca un poquito de los monumentos que tenemos acá en La Paz, por ejemplo. Unos más respetados que otros. Exacto. Otros más cuidados que otros. Yo creo que así es difícil subir a ese. Esto es en el alto, ¿no? Sí, Che Guevara. Che Guevara, la parte de la ceja del alto. Este es un monumento bien artístico, te digo, ¿no? Exacto. Se utilizaron otros materiales reciclados. Metal, bastante metal. Pero aquí yo, sí, no veo mucho pintarrajeo. Acá no, para nada. Sí, pero algo descuidado también, quizás una limpiadita. Te decía eso de las palomas, en la cabeza de Simón Bolívar está. En la corona le pusieron, ¿no? Sí. Sí. Mira, ahí está la paloma. Bueno. Estas palomas que no respetan ni siquiera. En Plaza Murillo hay una gran cantidad además. Bueno. Entonces se tiene que hacer constantemente una limpieza, un mantenimiento de este ornamento. ¿Quién es responsable de la alcaldía? La alcaldía, sí. Eduardo Avaroa. Don Eduardo. Sí. Plaza Avaroa también. Bueno, incluso algunos han optado por poner un rejado alrededor. Es que no hay más. No, para que la gente evite ingresar. ¿Qué pasa a esta toca? ¿Le volaron la nariz? Sí. Alguien se subió, trepó y le voló la nariz. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y que después quedó tranquilo, feliz de la vida. Esto es un oruro, ¿no? Sí. Es gigante, es imponente. Es grande, es cierto. Pero ya, es muy difícil que le hagas algo a esta, porque no vas a poder llegar hasta ahí. Para llegar a los pies simplemente, esta virgen, son unos buenos metros. Esperemos que no puedan llegar, de verdad. No, sí. Mira, me llama mucho la atención, las estrellas y todo esto. Sí. Mariscal Antonio José de Sucre, ¿no? Esto es en la plaza del estudiante. Así es. Correcto, también en la ciudad de La Paz. Bueno. Y también, también, lo han vuelto a pintar, es que también la alcaldía dice, volvemos a limpiar, arreglamos y tiene un costo, ojo, ¿no? Sí. Y otra vez lo vuelven a pintar, a rajear. Sí, sí. Ya da rabia, dice, ¿no? Nada, da, 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 mucha rabia. Contesten, pero no dañen, ¿para qué? ¿Con qué fin dañen? Sí, señor. Bueno, ahí estamos viendo. Bueno. Ya hay otro. Parecía que estaba hablando, estaba terminando la cámara y me asusté un rato de eso. Mira, tiene una cabeza ahí abajo. Sí, sí. Hay algunas estatuas también que son llamativas y que hasta causan miedo, ¿no? Sí, sí. Una que otra. Bueno. Dependiendo de algo, que lo veas, por ejemplo, veía a Sedor de Oroa. Él es un scout, creo. Va de Power, ¿no? Sí, Robert Va de Power, el men de los scouts. El men de los scouts. Sí. Cierto. Y a ver, sea honesto, igual que nosotros acá no sabemos de todas las estatuas. Contra Isabela Católica, todo. Claro. A ver, la historia. O sabes, a ver, hace... La historia está... De todas las estatuas no creo, ¿no? Está demarcada, claro, en conquistas, en guerras, en muchas otras cosas más. Detenernos un poco y leer. Claro. Porque te brindan la historia, ¿no? Los detalles, qué hizo, qué dijo. O involucrarnos un poco más en la historia de cada uno de ellos, ¿no? No por nada están ahí, ¿no? Ah, no, son españolas, nos han venido a conquistar. Y si no fueran ellos, tal vez no estuviéramos aquí. Claro, bueno. Sí, fácil. Lo cierto es que hay que leer un poco y cuando usted vaya de visita también a diferentes ciudades, detenga su momento con los niños. Este es la Plaza de Virgen. Es lindo ese monumento de la Plaza de Virgen. Lo que pasa es que el reloj no funciona. Ah, bueno. Se tiene un reloj. Te confunde. Sí, te confunde. ¿Cuál será la estatua más antigua de La Paz, por ejemplo? A ver, me voy a meter un ratito aquí, en medio de su charla y de su conversación. Ajá. ¿Ustedes saben por qué algunas estatuas, algunos monumentos en los Estados Unidos son verdes? No, ¿por qué? Como la Estatua de la Libertad, por ejemplo. Iluminada o verde. No, o sea, es ahora verde. ¿Por qué? Lo cambió de color la Estatua de la Libertad. No era verde. No era verde. Era marrón, cobrizo marrón. No la pueden limpiar. Porque limpiarla, al igual que otros monumentos, los puede dañar más. Y es por eso que, no sé si han visto en La Paz, hay igual algunos lugares donde algunas de las estatuas tienen como que ese color medio verde. Es medio raro, ¿no? Sí. Pero es además por todos los elementos del aire y todo aquello. Y los minerales que provocan. Exacto, que provocan eso. Y dicen, no podemos limpiarlas porque si las limpiamos, no van a estar peor. No, pero... Una pintadita. Pero claro, no sé, se puede hacer un tipo de mantenimiento. Una pulidita. Porque igual llueve, igual hay viento, todo eso, ¿no? Claro, no es la forma. Sobre lo que llueve, sobre todo lo que pasa, limpiarla, dañaría más la estatuas. ¿Qué tal? Seguro, seguro. Bueno. Bueno, cóndor, aquí está la conquista. Es que no sabemos de todos, la verdad, como ustedes. Estamos en casa. ¿Quién es? Nos han invadido, ¿no? ¿Quién es ella? En los cementerios ahí, estatuas muy... Al cementerio de Sucre. Tienen que ir al cementerio general de Sucre. Es una belleza. El soldado desconocido, eso es una... El soldado caído. Están pasando rápido. Cuando me quiero acordar, ya pasaron a otro, a otro. Y el viejito que me muestra, no sé quién es. No digas, no digas, no seas mentiroso. No te acuerdas de todos. Quiero, intento, intento, te digo, ¿no? A pesar de que tú eres un... Alberto Villaruel también está por ahí. Bueno, aquí ni idea, te digo. Yo también. Es una piedra muy bonita, te digo. No, bueno. Bueno. Aquí están. Deténgase un ratito a ver los monumentos también. Sí, señor. Hoy que es día de los monumentos, estatuas que tenemos en el país. Correcto. Bien. Vamos con la... Te voy a hacer un monumento, Richard. Sí. Ya, gracias. Nunca has escuchado esta frase. Sí. Deberían hacerte un monumento. Vos que te crees, te voy a hacer un monumento, te dicen, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo sería tu monumento? A ver, a ver, párate. A ver, ponte de pie. No sé, no sé, Richard. Yo creo que sí. Si tenés un monumento, así, cara de mala. Sí, como dicen que soy serie y no sé qué. Sí. ¿Y vos? No, yo algo más natural, ¿no? ¿Cómo? Así. Bien hipócrita. ¿Qué tal un gol? Carazo, así. Sonría, sonría. No, no, no. Por ahora, por ahora, pues. Por ahora, sí. Eso, ese es tu monumento. Y mi otra mano por acá. No, Richard. No, no, pero está bien. O sea, por ahora sí. Energía. No, ya, ya no digas nada, no digas nada. Yo solitamente entiendo.